¡Muy buenas a todos doritos! ¿Qué tal estamos? Yo estoy al menos en Portal y casi que no me lo puedo creer probé a ver si el juego funcionaba e iba con Bandicam y ha funcionado con Bandicam y me pedisteis pues eso de que grabara Portal que os hacía ilusión así que nada, vamos a empezar este maravilloso juego que le tengo unas ganas si, si, empieza empieza al principio porque madre mía madre mía que ilusión me hace vamos a ver a grados, la simpática de grados que es tan buena gente, ¿sabes? es de esas personas que querrías ganarle al Paz Chis ¿sabes? estamos como en un futuro cercano, alejado, elevado ¡hostia! que radio más futurista hoy que me lo cargo todo anda, anda quédate ahí, quédate ahí que hostia hostia vale vale Así Hablado en español, ¿no? Hostia, que somos nosotras Uy, que piernas Más chulas tenemos, ¿no? Radio Vente conmigo Vas a ser mi compañera En este mundo de aventuras ¿Puedo lanzarlo? Pues es libre No, no puedo Bueno, me la llevo igualmente A tomar por... Uy, Aperture Laboratories Creo que había una manera De buguear esto, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Había alguna manera de buguear esto? ¿O eso lo soñaba? Puede ser que lo haya soñado Vamos a dejar esto aquí, anda Lo dejamos de gilipolleces Que simpática y qué buena gente De glados O sea, que sí Para la gente que no haya visto Nunca portal Ni... Joder La música de la radio Podría ser diferente Para la gente que no haya visto Nunca portal Ni sepa cómo va Ni nada de eso Pero si haya visto Wally, por ejemplo Pues glados es algo así Como auto En sentido mucho más malo ¿Vale? En fin Es así de buena gente Y... ¡Uh! Qué puzzle más fácil Veréis cómo se va poniendo complicado Me cago en todo Venga, dale caña Este juego de verdad Uy Lo jugué una vez Y nunca me llegué a pasar El boss final Bueno, el boss final Y el único boss que hay Nunca me lo llegué a pasar Pero bueno Vi gameplays y eso Que por cierto Lo que quería decir Que se me estaba olvidando Por eso me estaba parando Eh... Sí Sé que los subtítulos Tienen unos Un color muy malo ¿Vale? Para leer Por eso cada vez que glados hable Intentaré poner la cámara En un sitio claro Que vosotros podáis leer Los subtítulos Porque es un poco jodido 1 de 19 Vale Vale Yo hago lo que tú me digas Glad, guapa Hostia Es que han cerrado Menuda gilipollas Eh... Sáquenme, wey Sáquenme Sáquenme Uy Ya está Uh, aquí está el botón En verdad somos sujetos de prueba Somos como hámsters Qué guapo Bueno, guapo no Los cojones Pero... Es curioso, ¿no? Aperture Laboratories O Cappertures ¿Es una C O es solo un logo? Hostia, lo ha de Lo ha de Eh, gracias Pero vamos a ver Estas pruebas Me hacen daño físico Menuda Menuda mierda Más grande Y Glad Y Glad Ahí hablando tan normal En plan Ah, bueno Uy, qué fuerte tengo esto Ah, bueno Qué normal Que te pase esto No sé qué Pero bueno Nos ha dicho Que lo hemos hecho bien Qué bueno Eso... Bueno Llevo Tres horas diciendo Bueno Pero en fin Está bien Está bien Que Grados Nos Nos felicite Por nuestro trabajo Perdonad si a veces Cuando hablo Me quedo callada Y tardo un huevo En terminar una frase Porque es que me quedo Pensando En cómo coño va esto Eh... Muy bien Estás ahora en posesión De la portada de Aperture Science De la portada de Aperture With it You can create Eh, guay These intradimensional gates Have proven to be completely safe The device however Has not Do not touch The operational end of the device Eh Do not look directly At the operational end of the device Do not submerge The device in liquid Even partially Most importantly Under no circumstances Should move GLaDOS Tú estás muy mal Eh Bueno Ya tenemos el creador de portales Bueno Está a la mitad Solo podemos crear un portal Me parece El azul Aperture Laboratories Portal 2 está muy bien En historia Pero no sé si Bandicam lo podría grabar Porque Es más en plan Es la misma dinámica Pero tiene otros gráficos Tiene algunas mejoras Y puede ser que mi PC Diga Adiós Cuidado con el escalón En serio Un momento Eso te iba a decir Digo independiente Oye Esto de ser un sujeto de prueba No me gusta Y mis hijos ¿Por qué tienen que ser sujetos de prueba? Yo quiero ser una persona normal ¿Qué hacemos nosotros aquí? Que eso es lo que me gustaría ver A ver Puta vida Puta vida Puta glados Ahora está Ahora en serio Dice cosas raras ¿No? Pero la veis simpática Pero es que Conforme pase la historia Es una zorra Es una zorra Ya está Gracias hombre Gracias Soy muy eficiente Lo sé Vale Yo no puedo crear El portal naranja Así que estaba bien Donde estaba el portal naranja Uy que por aquí No seré supervisada Uy supervisada No seré supervisada En la siguiente prueba ¿Seguro? Porque en todas las cámaras Hay cámaras Nunca mejor dicho Pero oye Si no me vigila Mejor para mí Que me estreso Cuando la gente me mira Puse 5 Vale 5 de 19 Vale Estos de los portales Algunos pueden decir Joder Que lioso Pero no es tan complicado Vamos a ver Podré poner el cubo B Hostia Como la he liado Uy que mario Por dios Que alguien puede decir Joder Vaya Vaya lío Pero no es tan complicado De verdad Como parece Pero ¿Dónde está? Ah Amigo Aquí estabas Cubo ¿En serio? ¿Nos ha mentido En toda esta cara Doritos El uso De la verdad Se suspenderá El uso De la verdad O sea ¿Que eso Que significa? ¿Que nos va a mentir A partir de ahora? O que nos va a decir La verdad Yo creo que si suspenderá El uso De la verdad Que nos dirá Nos mentirá ¿No? A partir de ahora Yo que sé Tío Vaya paranoia Ay, ya Paranoia Ah Sieg Vaya Paranoia Can And has Sieg Promen Permanente Disability Such As As Bueno, al menos nos dice que tengamos cuidado Vale, es que por un momento me he capillado Pero no es tan complicado como parece Insertándome del sujeto Insertar ciudad del sujeto Me llamo Meta y vivo en Sevilla Apréndete mi nombre, zorra Seis Hasta que puzzle llegamos El siguiente Hacemos más Yo creo Mi seguridad Inestable El inestable Ah Ah, que lo pierdo Vale, ya está Creí que me hacía daño con el láser este, tío Es inestable, cuidado, eh Me encantan los juegos de palabra de esta gente Hala, me voy Este juego está muy bien El 2 es más intenso Se curraron más la historia Y fue muy interesante Sobre todo cierto personaje Que me gusta su voz en la versión original Porque en la castellana No me gustó Cual le pusieron Mmm Me encanta Le pondremos un punto negativo Luego Luego La mataremos Ah, muy bien Pues Vale Amigo Eso está Con cuidado, con cuidado Me vaya a dar la bola Creo que estaría bien Eh, no Ah ¿Cómo lo hago? Si solo puedo crear ¿Qué? ¿Me ha dado? No me lo puedo creer Hay doritos que no me lo puedo creer Que me ha matado Ha matado la bola Pero esto que es Vale, ya está Me agacho así, así Así me agacho Vale Pero Ahí Eso es Vale Es que quiero hacer una cosa Ahora esto es un poco No Mierda Bueno, al menos ya sé A dónde hay que darle Eh Eh Ya Ahora lo logra Vale Que por un momento he estado Súper Enparanollada No ¿Por qué no? ¿A dónde hay que llevarlo? Hostia Que hay que llevarlo aquí Joder Vale Es aquí Coño Eso es lo que lo lanza la bola Ahora Vale Vaya Vaya Yo decía Uy ¿Por qué no he cogido la bola? Porque hay que llevarlo aquí Vale, vale Bueno chicos Ahí tenemos que un poco más pensando Pero lo hemos logrado Son más letales para que se divierta más Claro que sí Yo contra más letal Más me divierto ¿Sabes? Eso de pensar que me puedo morir En la leche Bueno Doritos Aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? Yo creo que para ser una primera parte De portal está bien No que nos vamos a pasar el juego ya del tirón Así que Nada Un saludo Y hasta la siguiente Uy Y precisamente se carga Hasta la siguiente Doritos